Si te digo, how are you, ¿qué me responderías? La mayoría usa, I'm fine, que está bien, pero te voy a dar otras opciones mejores. I'm alright, estoy bien. I'm so happy, estoy muy feliz. I'm not bad, no estoy mal. I'm pretty good, estoy bastante bien. I'm pretty good by honest, estoy bastante bien para ser honesto. I couldn't be better, no podría estar mejor. ¿Cuál de todas te gusta más? Úsalas en tu día a día. Vansys, educación efectiva.